Hola compañeros docentes, en este video vamos a aprender acerca del proceso de configuración general del aula virtual Classroom aplicándolo a ejemplos reales que nos encontramos en la práctica. Algo que se dificulta mucho a la hora de sacar promedios es hacerlo por periodos o por trimestres ya que Classroom es continuo en el sentido que no se pueden agrupar las tareas por periodo o por trimestre y sacar el promedio solo de tareas específicas, sino que siempre me está promediando todas las tareas desde que inicie el año. Entonces vamos a ver cómo dar solución a esa problemática y además de eso vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a crear todas las clases a cargo usando código de nombres para mejor identificación por parte de los alumnos de las clases. Vamos a cargar las carpetas con nuestro contenido a Google Drive para una mejor organización. Vamos a crear categorías de evaluación, crear periodos, módulos, semanas o unidades según convenga, crear temas de ejemplo y tareas. Luego vamos a instalar un plugin para guardar de forma más efectiva y rápida en Google Drive y revisar promedios. Finalmente vamos a duplicar clases en donde el contenido sea el mismo. Ok, lo primero que haremos es crear nuestras clases. Vamos a crear dos clases modelo. Para ese caso tengo un documento en el cual nosotros hemos elaborado una serie de códigos para cada nombre de la clase para que el estudiante tenga un esquema más práctico de cómo identificar las diferentes asignaturas. Vamos a elegir lenguaje y literatura y podemos ver que el lenguaje se imparte, en este caso, en bachillerato, en muchas especialidades. En administrativo, contable, agronegocios, automotriz, general y primero software. En este caso nos va a servir este ejemplo porque vamos a duplicar estas clases. Vamos a tomar como clase matriz, primero general, lenguaje. También vamos a tomar otra materia, puede ser primero general, seminario. En el caso que esta maestra o maestro dé dos asignaturas. Bueno, nos vamos a ir a nuestro classroom y vamos a darle en añadir. Vamos a crear una clase, aceptamos y ponemos el nombre de la clase primero general, luego sección, materia y le damos en crear. Cuando la clase esté creada, vamos a crear nuevamente otra clase de ejemplo para ver cómo se generan las carpetas en Google Drive. Damos nuevamente en el más, crear una clase, aceptamos, continuar. Y para este caso, vamos a tomar el código de nombre de seminario, en el caso que esté docente de primero general seminario. Ok, ya tenemos las dos clases creadas. Vamos a ir al inicio para ver la vista general. Y ya aparecen las dos clases creadas, primero general y primero lenguaje. Cuando tengamos todas nuestras clases creadas, vamos a ir a este paso. Vamos a cargar las carpetas de contenidos o recursos que nosotros ya tengamos de estas materias. Y las vamos a subir a Google Drive a la raíz de cada una de las carpetas generadas por cada clase. Para explicar mejor, vamos a ir a nuestro Google Drive y vamos a observar que se nos van a crear carpetas por cada una de las clases que nosotros vayamos creando. Aquí aparece la del lenguaje y aquí aparece la del seminario que acabamos de crear. Lo que haremos para mejor organización de todos esos recursos es entrar al lenguaje, por ejemplo, y aquí podemos subir toda la información que nosotros ya tengamos guardada en nuestra computadora. Esto porque creamos un respaldo y una forma más fácil de extraer archivos e insertarlos en nuestro Google Classroom. Yo voy a cargar una carpeta que ya tengo con contenido. Damos clic derecho y subir archivo. Nos vamos a escritorio. Aquí tengo mi carpeta de lenguaje y voy a subir tres documentos a manera de recursos. Como les repito, estos archivos los vamos a poder reutilizar de forma más fácil a la hora de estar creando clases con contenidos que aún no hemos creado dentro de Google Classroom. Ahora, mientras los archivos cargan, nos vamos a ir a la raíz, al inicio de nuestro Drive. Vamos a entrar nuevamente en Classroom y vamos a crear otra carpeta. Vamos a dar clic derecho, nueva carpeta y acá le vamos a nombrar como notas. Esta va a ser una carpeta en la cual hagamos respaldo de notas. Cuando ya tengamos creada la carpeta, vamos a dar clic derecho, compartir. Luego, en la parte de abajo aparece como restringido. Vamos a cambiar a cualquier persona con el enlace puede tener acceso a esta carpeta. Copiamos el enlace y le damos en listo. Ese enlace lo vamos a guardar, lo vamos a anotar en este caso, en este documento, y lo vamos a tener ahí. Más adelante voy a explicar la función. Veamos que en lenguaje ya está encargados los documentos que vamos a utilizar para nuestra posterior creación de clases. Vamos a volver a nuestro Classroom y vamos a entrar a la materia de lenguaje. Y vamos a hacer un par de configuraciones. Vamos a crear categorías de evaluación para cada una de las actividades que vamos a ir subiendo. En la parte superior pulsamos el icono del engranaje y nos desplazamos hacia abajo donde dice calificaciones. Vamos a seleccionar ponderada por categoría. Y vamos a añadir las tres categorías de calificación que nos pide el MINED. Además vamos a añadir una cuarta categoría. A esta le vamos a poner por nombre cerrado y le vamos a asignar 0% de calificación. Ya voy a explicar más adelante cuál es la función bien importante la cual nos va a solucionar el problema para poder promediar por periodos específicos. Vamos a dar en guardar y aquí hay una opción mostrar calificación general a los alumnos si deseamos que el estudiante vaya viendo cuál es su progreso y cuál es su promedio en porcentaje al final de cada uno de los periodos o trimestres de evaluación. Pulsamos guardar y ahora vamos a proceder a crear los periodos, módulos o unidades en los cuales vamos a ir repartiendo cada uno de nuestros contenidos. Nos vamos a ir a trabajo de clase. En este caso el Ministerio de Educación nos sugiere que nosotros hagamos para estandarizar todos estos contenidos por semanas. Ya que la información que ellos entregan por Google Site en la página del Ministerio de Educación está configurado por semanas. Entonces acá nosotros podemos crear periodos de evaluación trimestres. Lo podemos hacer por unidad, lo podemos hacer por semana como pide el Ministerio de Educación o lo podemos hacer por módulo en el caso de los bachilleratos técnicos. En este caso lo vamos a hacer por unidad, así al estudiante se le hace más fácil encontrar los temas que corresponden a toda una unidad. Pulsamos crear, tema y colocamos unidad 1. Y ahí ponemos el nombre de la unidad. Damos en añadir. Vamos a crear otra unidad, tema. Y ahí pulsamos el nombre de la unidad. Y así podemos ir sucesivamente agregando las unidades. Si queremos que la unidad más reciente se muestre primero, solo pulsamos, arrastramos y ahí podemos ir ordenando para mejor visualización de los contenidos. Ahora vamos a crear tres tareas que van a ir dentro de una unidad. Vamos a pulsar nuevamente crear y vamos a seleccionar tarea. El Ministerio de Educación nos dice que debemos de organizar cada uno de los contenidos por el código de la semana según se vayan publicando en Google Site, que es el sitio donde el Ministerio sube material oficial. Entonces, esto es bien importante ya que nos ayuda a saber cuándo terminó un periodo de evaluación. Se recomienda que se escriba la S que representa la semana y luego 01 en el caso de ser la primera semana. Colocamos dos puntos y ponemos el nombre de un tema. Igual, si nosotros trabajamos con módulos con bachilleratos técnicos, en vez de poner 01 podríamos poner 1.0, que es el nombre del módulo que estamos cursando. Pero en este caso lo dejamos como semana 1, el teatro. Luego vamos a la página de Google Site Mined. Luego vamos a la página de Google Site Mined. Es la que aparece acá. Entramos. Primer año de bachillerato. A manera de ejemplo. Fase 1. Nos desplazamos. Lenguaje. Guía de aprendizaje. Semana 1. Cuando haya cargado, copiamos el link y lo colocamos en Añadir. Enlace. Lo pegamos. Añadir enlace. También lo podemos hacer como maestros. En Semana 1 para docentes. Abrimos Semana 1. Y ahí están todas las orientaciones pedagógicas. Y acá es donde nos sugiere el Ministerio de Educación que lo podemos hacer por semanas. Y también, ya con nuestra cuenta arroba clases.edu.sv, podemos añadir directamente a nuestro Google Classroom pulsando este botón. Volviendo a la configuración de la actividad, vamos a seleccionar una categoría de calificación. En este caso, seleccionamos cotidiana. Pulsamos Total de Puntos 10. Ahí podemos poner una fecha de entrega. Y en Tema seleccionamos la unidad 1 o la unidad que corresponda. Ahora, recordamos a dónde guardamos las carpetas en Google Drive. Aquí es donde entra en Acción todo el contenido que nosotros ya teníamos para crear nuestras clases. Vamos a ir nuevamente en Añadir. Pulsamos Google Drive. Mi unidad. Entramos a Classroom. Y aquí tenemos todas nuestras carpetitas. Vamos a entrar a General Lenguaje. Y podemos adjuntar cualquiera de los archivos que nosotros ya tengamos. Ahora solamente seleccionamos cualquier archivo que deseamos ocupar. Damos Insertar. Y de esta forma ya podemos utilizar todos los recursos propios. Pulsamos Guardar. Pulsamos Guardar. De la misma forma vamos a crear otros dos temas para actividad integradora y para una prueba objetiva. Pulsamos crear. Pulsamos crear. Pulsamos Tarea. Vamos a poner acá examen. Categoría examen. Puntoación máxima 10. El tema. Unidad 1 siempre. Crear tarea. Ahora nos queda la actividad integradora. Crear tarea. Categoría integradora. Categoría integradora. Total de puntos. 10. Tema. Unidad 1. Y crear tema. Acá olvidé ponerle el código de la semana. Pulsamos Editar. Y ahí podemos modificar. Y guardar. Y guardar. Y vamos a crear una última actividad que va a corresponder a otra unidad. Figuras literarias. Colocamos Total de puntos. 10. Cotidiana. Unidad 2. Crear tema. Y de esta forma se van a ir organizando los contenidos. El estudiante le va a ser más fácil buscarlos por unidad. Ahora vamos a ir a calificaciones para ver la vista. No tenemos ahorita una vista previa porque no hay ningún alumno inscrito. Pero en este caso lo que voy a hacer es copiar el código y con otra cuenta que tengo por acá me voy a unir a mi misma clase para que ustedes vean cómo se va a ir viendo en las calificaciones en general. Vamos a unirnos a una clase. Unirnos. Ok. Como ya tenemos un estudiante unido vamos a calificaciones. Recargamos la página y ya podemos ver las calificaciones de este estudiante. Lo que haremos ahora es asignar notas. Vamos a poner a la actividad integradora un 8. Un 6. Y un 9. No vamos a tocar la semana 4. Entendiendo que esta semana ya corresponde a otro periodo de evaluación. Vamos a devolver todas las actividades porque si no el estudiante no puede ver la nota y tampoco vamos a poder ver el promedio de este estudiante. Y ahí tenemos el promedio general de todo el periodo de este estudiante. Se muestra en porcentaje. Cabe destacar que si hay una actividad que nosotros no la califiquemos y que aparezca como 0, al estudiante le va a afectar en el promedio y puede que le aparezca un promedio más alto del que realmente es. Por lo tanto siempre tenemos que calificar las actividades para que le aparezca al estudiante el promedio exacto. Un 0 si no ha entregado la actividad o un 1, pero que no quede vacía esa casilla. En este caso damos a enviar. Ok, veamos ahorita. Nótese en el promedio general 77.5. Imaginémonos que en esta actividad que ya corresponde a otro periodo, el estudiante tiene un 8. Y pues tenemos que devolverle la tarea. Le vamos a enviar. Este 77.5 se me modificó a 75.75. O sea, me alteró el promedio general. Pero yo ya no quiero que me tome en cuenta esta actividad porque esta actividad ya pasó. Y eso es lo que les decía al principio, que Classroom te evalúa de forma continua desde el inicio del año hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que ya no me tome en cuenta actividades de periodos pasados? Vamos a ir a todas las actividades que ya no queremos incluir y las vamos a editar. Vamos a pulsar Editar. Y en categoría de calificación vamos a poner que es una actividad que ya cerró. Damos en guardar. Y nótese que volvimos al 77.5. Entonces, de esta forma vamos a excluir todas aquellas actividades que ya nos queremos incluir en el periodo de calificación actual. Y vamos a tener un promedio exacto. Les voy a mostrar el ejemplo con mi clase. Todos los que aparecen con 1.0 equivalen a un periodo de calificación. En este caso es un bachillerato técnico. Hasta acá sé yo que todas tienen que estar abiertas. Pero todas las que equivalen al 1.1 aparecen como cerrado y ya no se toman en cuenta para la calificación final general. Entonces, de esta forma solucionamos este problema en Classroom. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un backup o vamos a entregar estas notas para su revisión? A registro académico. Vamos a ir a Google y vamos a utilizar un plugin que se llama Guardar en Drive. Es el que aparece acá, Guardar en Drive. Y le damos a añadir a Chrome. Este plugin me va a servir para hacer una copia de lo que yo estoy viendo en pantalla. Y se me va a guardar automáticamente en la carpeta que creamos al principio del video. Ya aparece la extensión agregada a Chrome. Pulsamos en el rompecabezas. Y le damos en este pin para que se muestre visible. Vamos a pulsar. Una vez, vamos a esperar. Vamos a seleccionar la cuenta con la que estamos creando nuestra clase. Damos todos los permisos. Y luego se está guardando automáticamente una captura de pantalla de la tabla de calificaciones que tengo en pantalla. Podemos configurarlo posteriormente. Damos clic derecho. Opciones. Y vamos a cambiar la carpeta de destino. Vamos a seleccionar Classroom. Y recuerden la carpeta que creamos de nota. La seleccionamos. Y automáticamente todo se va a guardar ahí. Aquí podemos cambiar si queremos que se guarde en otro formato. Vamos a cerrar esto. Y vamos a guardar un backup de esta nota. Solo pulsamos. Aparece cargando. Cuando llegue a 100% significa que ya se subió. Bueno, vamos a ir a nuestro Drive para verificar. Entramos a Notas. Y aquí vemos una captura de pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta captura? Cuando nosotros querramos mandar un informe de notas. Pues le damos esta dirección que compartimos al principio. A Secretaría o al encargado del registro académico y de las notas. Y esa persona ya va a poder ver esa carpeta compartida. Y con todas las notas que nosotros vayamos subiendo. Classroom nos enseña una forma para poder exportar las notas. Pero tiene la desventaja que no nos muestra la calificación general. No nos muestra el promedio. Vamos a hacer un ejemplo. Damos en cualquier actividad. Y pulsamos en el engranaje. Copiar todas las calificaciones a una hoja de cálculo. Y en este caso no nos va a mostrar el promedio. Ahí ya nos cargó. Si se fijan no aparece el promedio. Solo aparecen las notas individuales. Por eso recomiendo utilizar este plugin. Para finalizar vamos a duplicar las clases en donde se repitan. Vamos a pulsar en lenguaje. Copiar. Y aquí solo cambiaríamos la especialidad. En este caso vamos a poner auto. Lenguaje. Y le damos en copiar. Y así podemos hacer dependiendo de las secciones en las cuales demos el mismo contenido. Aquí ya se va a copiar todo lo que hemos hecho. Configuración, recursos, actividades, absolutamente todo. Si nosotros queremos seguir actualizando todas las clases al mismo tiempo. Vamos a ir a la clase matriz. Que es lenguaje general. Vamos a crear en este caso un trabajo de clase. Crear una tarea cualquiera. O un anuncio puede ser lo que sea. Recuerden que aquí va el nombre de la semana. Vamos a poner 05. Tarea. Ponemos las instrucciones. Y al final en donde dice para. Podemos seleccionar. Si esta misma actividad, examen o lo que sea. Seleccionamos las clases donde queremos publicar al mismo tiempo este contenido. Y automáticamente va a aparecer en las demás clases. Con esto terminamos esta pequeña capacitación. Hemos visto cómo crear clases usando códigos para mayor facilidad a la hora de encontrar las clases. Cómo cargar carpetas a Google Drive con contenido que nosotros ya tengamos. Crear categorías de evaluación. Crear periodos, módulos, semanas, unidades. Crear temas, ejemplos. Instalar plugin, revisar promedios y duplicar clases. Y al final no olvidemos que esta dirección se la damos a registro académico para que ellos vayan poniendo las notas. Recuerden que estamos a un clic de poder mandar una nota en calificaciones y solo pulsamos. Cuando hacemos eso, automáticamente ahí ya se está guardando en nuestra carpeta de Drive de notas toda esta información. Eso ha sido todo por este video y cualquier duda estamos a su disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!